Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos donde estaré hablando de lo acontecido en el Monday Night Raw del 28 de noviembre del año 2022. Si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo así que deja tu like, comparte el vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo que suba al canal. El show abre con el hombre Becky Lynch quien viene a saludar a su público ya que estuvo cuatro meses fuera, pero Becky Lynch se va hacia el público para interactuar con ellos, el protagonista aquí fue el gran Bob. Becky Lynch en tan pocos minutos se ganó el cariño de todo el público presente, pero Becky Lynch fue interrumpida por Bayley quien llega muy molesta, ya que Becky Lynch se regresó, tuvo una lucha y ya todos la aman, mientras que ella ha tenido unos duros combates en los últimos cuatro meses y nadie la apoya. Becky Lynch le responde que eso le pasa porque ha perdido todos esos combates. Entonces cuando Becky Lynch iba hacia el ring para pelearse con Bayley, llegaron las chicas de Damage Control, quienes atacaron a Becky Lynch. También se le unió Bayley, pero a pesar de ser un 3 contra 1, Becky Lynch barrió el suelo con las tres féminas, que bajo ha caído Damage Control. Al final tuvieron que llegar los de la seguridad para poder detener esta trifulca. Rhea Ripley vs Miyajin. El combate inició dominado por la pesadilla, quien tenía en total control a Michin, quien fue el de la idea de ponerle ese nombre tan estúpido a Miyajin. Pero poco a poco Michin comenzó a salir del aprieto y le estaba dando una paliza a Rhea Ripley. Debido a esto, Dominic Mysterio tuvo que intervenir para darle la ventaja a Rhea Ripley nuevamente, así que tuvo que llegar AJ Styles para acabar con Dominic Mysterio, y la lucha terminó vía descalificación. Tras el combate, llegaron los demás miembros del día del juicio quienes atacaron a AJ Styles, por lo que llegaron los buenos hermanos para salvar a AJ Styles. Entonces The O.C. completo limpiaron el ring. Luego AJ Styles tomó el micrófono y retó al día del juicio a un combate para ahora mismo 4 vs 4. Y el día del juicio aceptó el reto, atacándolos rápidamente. Así que se armó un berenjenal en el ring, donde se estaban dando por todas partes, hasta que inició el combate oficialmente. Y que buena lucha nos dieron, fue un combate donde los muchachos de The O.C. iniciaron dominando, aprovechando que atacaron primero al día del juicio antes de que la lucha sea oficial. Pero con tácticas poco legales, el día del juicio logró darle la vuelta al combate, hasta que todo se descontroló, y tuvimos caos pero del bueno. Ese caos donde el árbitro se queda que no sabe qué hacer. Los cuerpos estuvieron por todas partes, y esto hizo que la lucha sea muy dinámica. Bastante entretenido este combate. Al final, luego de una gran lucha, Rhea Ripley le dio la victoria a su equipo, tras aplicarle su riptime a Mia Jean, quien iba a golpear a Dominic Mysterio, y eso el público lo iba a disfrutar. Pero realmente fue una buena lucha. Llega el linaje. Sin Roman Reigns, nada nuevo. Los Usos junto a Sami Zayn y Solo Sikoa. Todos los Usos están muy felices del trabajo que realizó Sami Zayn en World Games. Tanto así que Jey Uso abraza a Sami Zayn. También se le une Jimmy Uso. Y cuando pedían que Solo Sikoa no se quedara solo, apareció Kevin Owens, quien llega muy cabizbajo. Este dice que ya ha terminado con Sami Zayn y no quiere saber de él. Ya no quiere hacer equipo con él. Ya no quiere ser su rival. Sami Zayn le dice que está bien, ya que él ahora tiene una familia y no lo necesita. Kevin Owens le advierte a Sami Zayn que el día que el linaje le dé la espalda, no lo busque. Porque eso tarde o temprano va a pasar. Ya que Sami Zayn no es parte del linaje. Jey Uso defiende a Sami Zayn, ya que quien tiene un problema con Sami Zayn, tiene problema con el linaje. Kevin Owens le responde a Jey Uso que él ya no quiere pelear con Sami Zayn. Pero no dijo nada con respecto a los Usos. Así que reta a Jey Uso a un combate. Y Jey Uso acepta el reto. Street Profits vs la Academia Alpha Como es normal, cada vez que alguien debuta o regresa, sus rivales deben ser los de la Academia Alpha. El combate estuvo bueno. Ambos equipos anteriormente han demostrado tener una buena química en el ring. Lástima que el resultado de esta lucha estaba más que cantado desde el inicio. Pero al menos le dieron tiempo a la lucha. Y la Academia Alpha logró demostrar su gran calibre nuevamente. Me encantó la secuencia final. Ese puñetazo de Angelo Dawkins a Chad Gable quedó brutal. Y tras una plancha sapo de la impresionante Montes Fall, Street Profits logró llevarse la victoria. Llega el nuevo campeón de los Estados Unidos, Austin Theory. Quien dice que ya no pueden llamarlo niño, ya que venció limpiamente a Seth Rollins y a Bobby Lashley. Ya él no es la próxima cara, dice él. Él es la actual cara de WWE. Y por eso todos le tienen envidia. Entonces llega Seth Rollins, quien llega con una vestimenta bastante extraña. Una vez el público terminó de corear la canción de Seth Rollins, Austin Theory le pregunta a Seth Rollins que qué se siente ser el pasado de WWE. Y Seth Rollins calmadamente le dice, felicidades niño. Esto hace enojar al Teorías y salió del ring. The Miz vs. Dester Loomis Llegamos al combate donde si Dester Loomis gana, The Miz tendrá que pagarle todo lo que le debe. Además recibirá un contrato de parte de WWE. The Miz trató de zafarse del combate fingiendo una lesión en su mano. Pero Adam Pearce no le creyó. Este combate era súper libre. Y la verdad es que estuvo muy divertido el combate. Sobre todo por parte de The Miz, quien le dio un dinamismo a esta lucha. Ya que hasta sacó objetos nunca antes visto en este tipo de luchas. Pero a pesar de todas las trampas que intentó hacer The Miz, no pudo detener al loco de Dester Loomis, quien vía rendición logró llevarse la victoria. Tras el combate, Dester Loomis firmó su contrato y se llevó una bolsa llena de dinero. Y el muy generoso comenzó a regalarle de a 100 dólares a los niños del público. ¡Qué agradable sujeto! Pero The Miz atacó a Dester Loomis por la espalda y le quitó los 100 dólares al niño. Y también la bolsa a Dester Loomis. Sin embargo, apareció Johnny Gargano y atacó a The Miz. Luego le quitó la bolsa y le devolvió el dinero al niño. Muy buena lucha y segmento final también. Dakota Kai vs Candice Larrey Buena luchita. Las dos tienen buena química juntas. Se conocen bastante bien desde hace tiempo. Así que no es de sorprender que nos entregaran una lucha con mucha calidad como la fue esta. Gran nivel en el ring que nos ofrecieron las dos. Así que nos dieron un combate muy fluido y con mucho ritmo de principio a fin. Aunque sentía el público muy muerto durante esta lucha. Una lástima porque ambas dieron una buena lucha. Eso sí, el final lo sentía un poco anticlimático. Al final, Candice Larrey logró llevarse la victoria. Este show no fue el show para Damage Control. Kevin Owens vs Jey Uso Llegamos al May Event de este show. Muy buena lucha que nos dieron los dos para cerrar este show. Ambos dieron todo para entregarnos una gran lucha. Lo más notorio del combate es que a pesar de que Jey Uso llegó con el linaje. Estos no se involucraron. Al menos no hasta el final de la lucha. Pero sí fue un combate solamente entre Kevin Owens y Jey Uso. Eso me gustó, ya que ambos pudieron lucirse y brillar por sus propias cuentas. Sin necesidad de terceros. Al final, cuando parecía que Kevin Owens iba a poder llevarse la victoria. Los del linaje se hartaron de ser los buenitos e intervinieron en la lucha. Así que esto parecía que iba a ser el final para Kevin Owens. Sin embargo, este escribó una plancha a uso de parte de Jey Uso. Y tras aplicarle una stunner, logró llevarse la victoria en una buena lucha estelar. Y con Kevin Owens celebrando, concluyó el show. Ahora, hablemos de lo malo y lo bueno de este show. Entre las cosas malas, no tengo nada que agregar. Entre las cosas buenas, me gustó el combate de The O.C. vs. Jesmond Day. Muy buena lucha, era de esperarse. Las luchas multitudinarias siempre son muy caóticas y entretenidas. También me gustó el combate de The Miz vs. Dester Loomis. No esperaba nada de este combate, pero me terminó gustando mucho. Bastante divertido que fue. También me gustó la lucha de Dakota Kai vs. Candice Larrey. Buena lucha femenina. Las dos demostraron tener alto nivel. Y por último, me encantó el May Event. Buena lucha. Kevin Owens se perfila como el próximo retador de Roman Reigns. Y con esta victoria, es más que seguro que eso será así. Mi puntuación para este Monday Night Raw es un 8.5. Fue un buen show de principio a fin. Tuvimos buenas luchas, buenas promos, buenos segmentos. Y se fueron formando nuevas historias en este Monday Night Raw. Además, también concluyeron algunas. En los comentarios, dejen su puntuación y opinión del show. Nos vemos en el próximo video. En la descripción, dejo mis redes sociales donde pueden seguirme. Tanto en Facebook, como en Twitter e Instagram. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!